Mira, yo creo que se enfría en la medida de que la gente todavía hoy no lo ve. Yo creo que el gobierno se lanzó a una aventura donde no midió las consecuencias de, digamos, si la gente estaba al tanto o no. Algo que por ahí lo charlamos en alguna ocasión, Andrés, que hoy la gente está preocupada por otras cosas, ¿no? Llegar a fin de mes, pagar los tarifazos, el tema de conseguir un trabajo genuino. Bueno, yo creo que eso hoy lo está recalculando el gobierno para ver si efectivamente continúa, ¿no? Con esta aventura de una reforma constitucional que, como te dije, pone por delante algunas ambiciones personales del gobernador que las necesidades sociales, ¿no? Esto de ir contra el derecho a protesta o por ahí para ubicarse en el debate nacional para ver si es más duro con la protesta social. Bueno, solamente a él le sirve, ¿no? Y yo creo que está alejado de las necesidades sociales. Obviamente, la izquierda sigue plantada en el no a la reforma. Claro, es así. Nosotros estamos en contra de la reforma por esto. Le digo, además, nosotros hacemos el planteo, ¿no? Que las organizaciones sindicales, sociales, tenemos que ya estar saliendo, rechazando esto, pero también poniendo sobre el tapete lo que son las necesidades sociales, ¿no? Hoy hay un reclamo de las paritarias que están en plena negociación para todos los trabajadores que apenas, digamos, van a ver un 22% de todo lo que ha venido perdiendo los trabajadores, ¿no? Y no estamos hablando solamente de este año, ¿no? Sino de los años posteriores donde siempre han sido paritarias las bajas. Entonces, bueno, hay un poder, digamos, el poder adquisitivo de los trabajadores es tremendo, ¿no? La otra vez en un medio provincial un sindicato salió, bueno, con una estadística bastante triste, ¿no? Que decía el 95% de los trabajadores totales está bajo la línea de la pobreza, ¿no? Y es algo que es real. Hace rato me crucé con unos compañeros municipales que me decían que están ganando 50.000 pesos, ¿no? O sea, si vos lo medís con la línea de indigencia, hoy muchos trabajadores están bajo la línea de indigencia, ¿no? Que es terrible. Entonces, que eso se naturalice en una provincia de Jujuy, ¿entendés? Y eso, la verdad, que causa bronca, ¿entendés? Y yo creo que eso es lo que hoy está esperando la gente y por eso el repudio de muchos sectores de este gobierno que la agenda de ellos pasa por otro lado, ¿no? Que es atornillarse en el poder. Según el gobierno provincial, al día de hoy el aumento de los trabajadores del Estado es del 80%. ¿Esto dicho del gobierno coincide con los números que ustedes manejan? Mirá, no, son muy alejados. Quizá ellos, bueno, le ponen algunos ítems más, ítems menos, ¿qué es eso? Para pintarlo y dibujarlo más, ¿no? Pero después vos ves en los bolsillos, es muy para atrás, ¿no? Acordate que habían dado el 39, después dieron, bueno, 40, bueno, un poco más, ahora el 60, no sé. Yo creo que esto está lejos, ¿no? Si uno lo mide... Yo creo que para mí no hay que medirlo con respecto a los porcentajes. Entonces, Andrés, yo creo que si hay alguna forma de medirlo, hay que medirlo sobre los datos de la pobreza y la infigencia. Yo creo, por lo menos desde la izquierda siempre lo hemos parado, que no podemos admitir que hayan trabajadores que sean pobres. Hoy, vos fijate, es una mirada, ¿no? Que por ahí siempre hemos tenido con los partidos tradicionales o los partidos capitalistas, que ellos, mientras el trabajador parece que sea pobre, para ellos mejor. Para nosotros no hay la solución esa. Nosotros creemos que los trabajadores tienen que tener un sueldo digno, un trabajo genuino, porque eso a la vez motoriza un montón de otras cosas. Imagínate un trabajador que cubre el coste de la canasta familiar, que está a 120.000 pesos. Va a ir y te va a comprar al supermercado, va a ir a la modelería, se va a comprar algún electrodoméstico, ropa para los chicos, ¿entendés? Es la inyección del circulante, claro, del mercado chico comercial. Ahora, diputado, yo lo traslado al tema de la toma de crédito en dólares. Morales sigue insistiendo con ahora 200 millones de dólares para Cauchari en otras etapas, pero ya tenemos una deuda significativa. Y el tema es que estamos viendo rendiciones de cuentas acorde a todos estos años. ¿En qué se ha gastado? ¿Cómo se ha gastado? ¿Cuál es el...? Digamos, no se ve eso tampoco, ¿no? Y hay una Cámara, evidentemente, que no se lo va a preguntar. Digo, una Cámara de Diputados Provinciales, ¿no? Obvio, obvio. Creo que eso, primero, de que una Cámara de Diputados que es más de cómplice que un ámbito legislativo de debate, obviamente, pero también lo que nos preocupa es esto, ¿no? Que siga creciendo la deuda en dólares, es fácil endeudarse, el problema es quién la paga, ¿no? Y ahí es donde todos coincidimos que la paga, la está pagando el pueblo trabajador. Y mirá que solamente se están pagando intereses, ¿no? De las deudas en dólares. Imagínate cuando tenemos que pagar, digamos, ya las cuotas, ¿no? Entonces, bueno, eso nos preocupa, ¿no? Porque es fácil hacerse crédito, Jujuy, o sea, la han autorizado de Nación para que se hagan más préstamos. El tema es que todo eso, ¿quién lo paga, no? Los jujeños, hoy estamos mal, ¿no? Es fácil, bueno, además, por el tema este de Cauchari, que nos va a llegar a otro tema, que es el tema de las tarifas, porque, bueno, producimos energía eléctrica, nos endeudamos en dólares, como mínimo que las tarifas sean accesibles. Hoy nos están matando con las tarifas. Entonces, o sea, no tiene lógica. Entonces, parece que la única lógica es el negocio de los préstamos y el negocio para los amigos de las empresas privatizadas. Entonces, con ese curro hay que terminar, ¿no? Nosotros hemos sostenido que hay que estatizar el sistema eléctrico, lo vuelva a manos del Estado, controlado por los trabajadores y los usuarios, y terminar con el curro este de generar energía para que otros hagan ricos y mientras el pueblo lo sigue pagando, ¿no? Ahora, ¿cómo se pagan estos créditos? Los que ya están y lo que hacía mención, Claudia, recién, de estos nuevos 200 millones de dólares. Mira, hay una lógica que nosotros lo encontramos, que muchas veces lo hemos planteado cuando Gerardo Morales dice que hay superávit en la provincia. El superávit, digo, para hacerlo más simple, como lo vemos nosotros, todos los sueldos, o por lo menos todas las paritarias que son a las bajas, la diferencia de todo eso, paritario a las bajas, es lo que le queda a favor a ellos o de los que se ahorran, y ahí viene el superávit, ¿no?, de ajustar más a los trabajadores. Además, digamos, de lo que produce, que es muy poco, ¿no?, todavía, es donde por ahí ellos sacan un margen, supuestamente para pagar precios, es tan mínimo que hoy apenas puedes, digamos, llegar a empatar, porque todavía es como una bola de nieve que se está pateando para adelante, ¿no? Claro. Entonces, cuando llegue el momento, es para adelante, ¿quién se va a hacer cargo de esto? Es fácil, voy a hacerse préstamo. Para la toma de estos créditos, yo tengo algunas dudas. ¿El crédito lo toma directamente Nación y después lo transfiere a Jujuy? ¿O acá sí o sí tiene que pasar por la Cámara de Diputados? Sí, sí, es así, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, por eso eso se tiene que aprobar con dos tercios de la Cámara, Nación solamente la autoriza, después es la provincia la que tiene que tomarlo, ¿no? La Nación es la que la autoriza porque es como una garantía, ¿no? Bueno, ese fue muchas veces el debate, sobre todo con el PJ, ¿no? Porque en muchas ocasiones los votos no los tenían a legislatura y los votos para todos los préstamos que tenían lo logró con los votos del PJ, ¿no? Y además, en estos últimos años de gestión del PJ, del Frente de Todos en Nación, las autorizaciones se las dieron de Nación. Entonces, ahí existe una complicidad con el gobierno de Gerardo Morales de por lo menos autorizarle estos créditos que por ahí, digamos, no se ve, ¿no? Hoy la gente no lo ve sujeto, uno dice, ¿dónde está ganar, cauchar y qué se dice? Bueno, uno, la gente hoy la está pidiendo bastante mal, entonces uno dice, ¿de dónde va toda esa plata? Y bueno, eso parece que va a los bolsillos de los amigos del Poder. Claro. O sea, que para aprobar este crédito Morales necesita el dos tercios de diputado. Él no lo tiene por sí mismo, pero obviamente sabemos que se lo vuelve a dar el PJ a esos dos tercios para no vender endeudamiento. Sí, mira, por eso es que, ¿te acuerdas cuando fue la otra vez que se aprobó lo de la reforma constitucional? Bueno, qué bueno que fue posada el designado a darle ese voto. A nosotros, por lo menos de la izquierda, no nos sorprendía. Sabíamos que le iba a dar ya escenas como esa, la vimos un montón de veces en la legislatura cuando nos tocó estar faltando votos, bueno, el PJ salía a darle, cuando había que darle excepción de impuestos a los empresarios, amigos del poder, bueno, se lo daba el PJ, nosotros lo denunciamos, ¿qué es eso? Es así, ¿no? Esto entre la sociedad política que existe, ¿no? Con el joven Rivarola y el PJ, no es solamente política, sino que es de negocio, ¿no? Entonces uno tiene que entender en eso que, por más que ellos ofrezcan o sacrifican un diputado, esto estaba replaneado de hace tiempo y que solamente era una cuestión de ver quién levantaba la mano, podía ser posada u otro, pero ya estaba la suerte echada, ¿no?, de la reforma. ¿El bloque del frente de izquierda va a aprobar el presupuesto nacional? Mira, nosotros estamos planteando muchísimas críticas, ¿no? No solamente por lo que implica a lo que los aspectos inflacionarios, ¿no?, del presupuesto 2023, vos sabés que calculan un dólar a 2.70, de una inflación al 60%, y muchos de los aumentos salariales están por debajo de eso, ¿no? Hay presupuestos a la baja, como el de universidad, el de salud, que no llegan, por lo menos o no están a la altura de lo que es los presupuestos. Entonces nosotros vemos que es un presupuesto de ajuste, ¿no? Hay otro tema, Andrés, porque este presupuesto, por más que se vote, vos sabés que la Argentina, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que tener un monitoreo cada tres meses. Entonces el presupuesto es prácticamente la letra gruesa, la letra chica, fina, es la que se discute en Washington cuando vaya más a todos los meses a decir si cumplimos o no las metas, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde pasa, porque si el FMI considera que no es correcta la política va a pedir más ajuste y como lo hicieron hace poco, ¿no? A ellos no les va a importar y vienen por recorte, ¿no? Y lo van a hacer. Entonces por eso es lo coyuntural, por lo menos, o lo formal del presupuesto, ¿no?